Ejercicios para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente saludable desde el Parque de Venezuela, como una vinte más conocida como la Montaña Mágica de Asiloé. Empecemos a hacer los ejercicios con poquitos minutos, cinco minutos, a los dos meses diez minutos, a los cinco meses quince minutos, a los ocho meses digamos. Estamos poniendo ejemplos, porque podemos hacerlo más rápido y mejor. Pero lleguemos a la concadencia, el cuerpo mismo va respondiendo. Si logramos en el transcurso de un año pasar de cinco minutos a una hora, sería genial. Lo importante es empezar a hacer los ejercicios y no olvidarnos que no nos podemos quedar solamente con hacer ejercicios, sino que tenemos que comenzar a tener una dieta diferente. Quizás sigamos comiendo grasa, tomando azúcar, pero ya disminuyéndole y tomando bastante agua. Porque pues obviamente toda la vida consumiendo esos productos de la noche a la mañana no los vamos a dejar. Pero sí podemos ir dejándolos lentamente, lentamente y combinarlos estos ejercicios con una buena apuesta de salud y sobre todo tomar bastante agua. En la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, donde te damos tiempo, hagamos ejercicios, cinco días, quince, veinte minutos, media hora, porque nadie puede agarrar tus piernas para hacer el deportito. Te toca tomar esa decisión. Y obviamente es muy individual. Ni tu familia ni tus amigos te pueden ayudar. Muy duro.